Calde de Independencia, Evans y Fuentes, fue reelecto por segunda vez por voluntad popular para dirigir el distrito por cuatro años más, por lo que ahora tendrá que continuar con los trabajos que viene ejecutando la comuna en beneficio de la población. El burgo maestre señaló que en este segundo periodo continuarán con los proyectos sociales y programas para dar solución a los problemas que afectan a los moradores. El rol de los gobiernos es promover desarrollo, hacer que sus comunidades obviamente puedan tener más oportunidades, que su población pueda vivir mejor. En el gobierno municipal obviamente el reto es mejorar la calidad de los servicios, mejorar la seguridad ciudadana, mejorar la limpieza pública, mejorar el área verde. De alguna manera en Independencia hemos alcanzado referentes importantes, limpieza pública es uno de los referentes más exitosos, pero siempre hay todavía una ruta por hacer. Queremos estar a la altura de aquellas comunidades donde obviamente no encontramos papeles, no encontramos residuos y esperamos lograrlo en este tiempo. Asimismo, el alcalde de Independencia aseguró que la municipalidad viene trabajando los proyectos relacionados con el tratamiento de las aguas residuales. La independencia tiene muchas áreas verdes, pero una de las grandes dificultades no son solo los recursos financieros para poder administrarles y hacerlas verdes, sino también el recurso hídrico que de alguna manera no tenemos, el agua. Entonces ya estamos concluyendo un proyecto con el Ministerio de Vivienda que va a poder ayudarnos a tener verde la zona de Tupacamarupayé, José Olaya y la zona aledaña a la avenida Chinchaysuyo en el eje entre Víctor Raúl y Tahuantinsuyo a través de esta planta que ya debe concluir en un mes, dos meses. Pero la otra parte, propiamente dicha, Tahuantinsuyo y también Hermitaño, Independencia y nuestra zona industrial debe ser materia de un nuevo proyecto que esperamos desarrollar. En temas de seguridad ciudadana, el burgomaestre consideró que en lo que va de su gestión se han implementado mecanismos tecnológicos para combatir la delincuencia. En seguridad ciudadana obviamente hemos avanzado, hoy tenemos serenazgo, hoy tenemos patria integrada, hoy tenemos tecnología, pero hay que acercarla más. Ahora queremos fortalecer el nivel de la organización de la comunidad para que sea la comunidad informada y entrenada, pueda cumplir un rol muy activo para que toda esta plataforma de seguridad adquiere su más alto nivel de eficiencia. Así es que queremos hacer de independencia un distrito seguro que es parte de nuestro reto de este tiempo. Como presidente de la Mancomunidad de Lima Norte, identificó que hace falta la unión de los distritos que conforman esta agrupación a fin de hacer posible la integración de las jurisdicciones.